Noticias, noticias de Florencia. Hoy, en las horas de la mañana, como integrante del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, asistimos para rendir un informe de todo lo que ha ocasionado la zona invernal. La temporada invernal en la ciudad de Florencia. Ahí se identificaron varios proyectos que en el transcurso de estos días tenemos que presentárselos al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y luego al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Esta ola invernal ha afectado a 11 municipios. Con la presencia del Director Nacional de Gestión del Riesgo se aprobaron varios proyectos. Proyectos que fueron aprobados por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y hoy en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo los ratificamos, los apoyamos. El puente para Morelia, puente por 1.500 millones de pesos, un proyecto para Montañita de 17 mil millones de pesos y quedaron viabilizados varios proyectos para diferentes municipios. La ciudad de Florencia tiene varias afectaciones. Una es las viviendas que están alrededor del cementerio central, la vereda Rosenbayer y La Paz. Muy seguramente con el estudio que vamos a hacer con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo se irá a concluir si se interviene el río, si se interviene en las casas o por el contrario, si es necesario reubicar a esas familias en otros terrenos o en otros sitios. Y de igual forma, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo asignó 100 millones de pesos para cada uno de los 11 municipios que hemos tenido afectación por la ola invernal. Esos 100 millones de pesos que le llegarán al municipio y el municipio va a colocar 20 millones de pesos más, los vamos a utilizar para comprar materiales, cemento, parilla, zinc y algunas ayudas humanitarias para esos damnificados de esta ola invernal. Así que el Comité de Gestión del Riesgo de la Ciudad mañana está convocado a una reunión a las 7 de la mañana porque...